La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación. Para enfrentarlas, hemos diseñado una estrategia conjunta contra el vandalismo a nivel nacional que ya está dando resultados. En primer lugar, para atender las denuncias de la ciudadanía, se ha abierto una línea nacional telefónica a la que puede acceder cualquier ciudadano. A través de esta línea, ya hemos recibido más de 410 llamadas en Bogotá y más de 600 llamadas en Cali. Igualmente, hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Este grupo cuenta con 15 líneas de investigación abierta para judicializar a los criminales y 11 seccionales de investigación. Como resultados inmediatos de este grupo, se han realizado un total de 553 capturas, de las cuales 538 han sido en flagrancia y 15 por orden judicial, y se han abierto más de 200 noticias criminales y 48 aprehenciones durante las últimas jornadas. Vale la pena resaltar la captura de alias El Barbado, presunto determinador de los hechos vandálicos en Manizales. Por otra parte, hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública. Y se publicará por parte de la Policía Nacional el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades. Frente a quienes cometan este tipo de delitos, no habrá tregua y la sociedad entera los llevará ante la justicia.